MÚSICA 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 Miércoles 5 de octubre del año 2016, esperando ya la venida del señor presidente, doctor Pedro Pablo Kuczynski, en la Facultad de Medicina de San Fernando, de la Universidad Nacional de Medio de San Marcos, mi segundo hogar. MÚSICA 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 un clásico de la música mundial es interpretado por una orquesta de cámara del primer nivel esa canción la escuchó de donar a a Lucena Pavarotti que interpretaba magistralmente un momento previo a la presentación el excelentísimo presidente de la república el doctor Pedro Pablo Kunchis quien en breve momento estará llegando a la facultad de medicina de San Fernando Lima, Perú celebrando el día central de la medicina peruana en nuestra gloriosa facultad de medicina y estamos en el Paraninfo local central donde se realizan las graduaciones y los principales eventos de la facultad de medicina de San Fernando el paro de medicina de San Fernando que se ha convertido en la patria de medicina y que se ha convertido en la orquesta de medicina y que se ha convertido en la actividad Gracias. 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 Gracias.